¡Suscríbete al canal! A ver, ven aquí. En ti sí confío. ¿Pero qué pasa con el viento? ¿Y si nos impulsa hasta el cielo y no volvemos a aterrizar? ¿Contigo para siempre? Créeme, sería demasiado agotador. Gracias. Bueno, vamos a ver. Buscas un punto y cuando yo te diga ya, vas corriendo hacia ese punto. ¿De acuerdo? Es obligatorio. Sí, es obligatorio. ¿Entendido? Bien. Tres, dos, uno... ¡Ya! Sentimientos de primavera. Ya puedes volver a abrir los ojos. ¡Ábrelos, por favor! ¡Atención, giro! ¡Buenita! ¡Buenita! Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, así! ¡Sí, así! Ya lo llevaba a tu bisabuela. Luego me llegó a mí, luego a tu madre y ahora a ti. Date la vuelta. Cuando te veo tan guapa, tengo que replantearme otra vez si estoy conforme con Andy. Sí. No sé si de verdad te merece. ¡Buena! Un momento. ¿Diga? Sí. Voy enseguida. ¿Qué ha pasado? Han matado al potrillo de Freya. ¿Qué? Seguramente un perro callejero. Espera, que voy. ¿Ah, sí? ¡Abuela! ¡Ay, Dios! Abuela, te has hecho daño. ¿Laura? ¿Mamá? ¿Ha pasado algo? Nada. Laura quería bajar una silla, nada más. Sí, se me ha caído. ¿Se ha roto? No. Todo está más que en orden. ¿Quieres que llame a papá o a una ambulancia? No, 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 no. Ya sabes lo que significa eso. Vale. Estira las piernas. Despacio, despacio, despacio. Así. Sí, perfecto. Lo haces genial. ¡Estoy viva! Y tanto. Muy bien. ¿Y bien? ¿Repetimos mañana? ¿Misma hora? ¿Mismo sitio? Me lo pienso, ¿vale? Se lo piensa. Pero si tú misma has dicho allá arriba que era genial. Sí, lo he dicho. Y es cierto. ¿Pero? Ah, Mark. Sí, él me engañó. Y sí, ya no puedo confiar. Si te hubiera pasado a ti, también te pensarías tres veces si liarte con alguien otra vez. Es normal. Probar es la palabra mágica. Es como con el vuelo. Te lo puedo explicar con toda tranquilidad en mi casa. Está junto al río. Sales de Sleerse y justo antes del desvío de Frulli... Mark. Bajas hacia el lago. No tienes pérdida. Mark, ya me sé tu dirección. Me la has dicho mil veces, por lo menos. Pues entonces, mil y una. Me lo voy a pensar. Hazlo. Y buen pinchazo. No te vas a vacunar. No te vas a vacunar. Gracias. Hola. Hola. Soy el doctor Tome. Es un placer. Debido a que hoy tenemos a tres enfermeras enfermas, tendrá que contentarse conmigo. Por favor. Gracias. Refuerzo de la vacuna del tétanos. ¿Ya había estado aquí antes? No, la última vez me la pusieron en Múnich. Y eso fue hace tiempo. Ayer tuve un pequeño enfrentamiento con un clavo oxidado. ¿Me permite? ¿Y su cartilla de vacunación? Lo perdí en mi última mudanza. Yo la dejaría abierta. Muy bien. Yo vacuno a la antigua usanza porque es menos frecuente que el glúteo se tense por los reflejos protectores. Además de ese modo, la vacuna se reparte mejor por todo el cuerpo. De acuerdo. Relaje el músculo. En los próximos días podría producirse alguna reacción localizada. Como un enrojecimiento o una inflamación. Ya lo sé. Trabajé de enfermera. ¿Ah, sí? Es una lástima que ya no lo haga. No la dejaría irse de aquí. Ha llegado una caída de escalera, doctor, con indicios de fractura de cadera. Enseguida estoy con usted. Ha sido un placer. En caso de que necesite algo más... Claro. Me pasaré por aquí. Ojo con tocar los papeles con los dedos grasientos. Hola, cielo. Hola. ¿No haces descanso para comer? Explícame qué es eso. Porque yo no sé lo que significa. Tiene pinta de ser el principio de una mega carrera de medicina. Y lo tienes que decir ahora. Nunca más. Con este año me basta y me sobra. Si al menos hubiera un par de compañeros majos. Sí, hay compañeros majos. ¿Sí? Pues no los he conocido. Ya, majo es algo relativo. Nos vemos luego. Mamá. ¿A qué has venido realmente? Yo, pues, he estado en vacunas. ¿Te has colado por alguien? ¿Qué? Por él. Baja la voz. Tonterías. Me parece simpático. ¿Simpático? Sí, simpático. No lo es. Yo qué sé, mamá. Por aquí andan diez mil dioses de blanco. Además, ese tío es un carroza. Sí, como yo, quieres decir. Además, solo he dicho que es majo, así que olvídalo. Hasta luego. Sí, por favor. Hasta luego. Han hecho falta cuatro semanas para que nos aprobaran esa solicitud. ¿Te apetece un café? No, gracias. Después de las cuatro, no. He estado tanto tiempo fuera que te has olvidado. Connie. Hola. Pensaba que ya no volverías más de las vacaciones. Las vacaciones están bien. Hola, Katia. ¿Qué tal? Durante tres semanas he estado poniéndole y quitándole el pañal a mi madre. Vaya. Ahora está mi hermana con ella. Me muero porque llegue el verano. El sol, la playa... Centro de ayuda local. Aquí, Aguinar. Katia, ¿un café? Ahora no tengo tiempo. ¿Puedo llamarle después? Bien, hasta luego. ¿Te gustan los caballos? Uf, cuando es tan lejos, sí. ¿Y eso? La dueña de este criadero de caballos ha caído esta mañana por las escaleras. Fractura de cadera. Estará un buen tiempo de baja. No lo decía de broma. Lo único que sé es por el espectáculo del circo cuando fui aquella vez con mi hija, nada más. Así que ya me dirás. Lo de los caballos ya está. Tú te ocupas de la casa. No creo que sea lo más adecuado para mí. Ya está convenido con la familia. Mañana a las ocho. Mañana a las ocho. Estaré puntual. Me alegro de que hayas vuelto. Solo se vive una vez y tú armas este estúpido escándalo. ¿De qué escándalo hablas? Eres tú. Ah, sí que te has traído trabajo a casa. Aún no me he vuelto a Tarumba. ¿Quieres comer algo? No, gracias. Que luego mancho los papeles de grasa. ¿Qué estás haciendo? Tommy Berringer, Susan Wilke, Robin Kettler. Esos nombres los conozco. Ya, y por eso Marce se está volviendo loco. Múnich es un capote rojo para él. ¿Quieres invitar a todos? Sí, mamá, es mi antigua pandilla de Múnich. Marce también tuvo su vida antes y sus amigas. ¿O crees que me cae bien doña tonta al culo? Doña tonta al culo. Espejito, espejito, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa? Moni de Müllerhof. Por desgracia es un poco tonta. Da igual si le guiña el ojo a cada chico guapo y a la vez apesta estiércol de vaca. Kiki. Y aún así, Marce se acostó con ella. ¿Por qué su alma es tan buena y tan bella? Vaya, debería ser poetisa. Marce, hola. Buena, señora Bauman. ¿Y tú ahora la defiendes? No la estoy defendiendo. Solo me sorprendo de los talentos que tienes. ¿Por qué espontáneamente junto dos frases que casualmente riman? Sí, es cierto. Seguro que doña tonta al culo no puede. Vale, vale, ya me voy. Vete a la mierda, Kiki. ¿Por qué no se puede hablar normal contigo? Ya te lo he dicho. No es que sí me sienta mucho mejor. Es tu forma de actuar como si fueras la mejor. ¿Porque invito a mis amigos de Mónica a mi cumpleaños? ¡Se te va la olla! Mi bandilla no es suficientemente buena para ti. Lo dicen todos. Todos, ¿eh? O igual es solo una. Deja ya de meterte con ella. ¡Ya! Ella no tiene la culpa, pero... Chicos, ¿podéis bajar el volumen? Bien, ya lleváis tres horas así. Lo siento, señora Bauman. Ya hemos terminado. ¿Qué os ha pasado? ¿Debería correr tras él? Si crees que hoy podéis aclararlo y si bajáis un poco la voz. ¿Pero por qué no me quiere entender? Ay, Kiki, lo mismo estará diciendo él de ti. Mamá, ¿puedo dormir hoy contigo? Venga. Pero solo si no me roncas al oído. So many things I would have done, but foggy feelings cross my way. So you go out and walk away. There's nothing more that I can say. Washed away. Oh, no, ya son las nueve, Kiki. ¿Las nueve? Sí. Ya tendría que estar hace un rato en el hospital. Sí. Hola, soy Connie. ¿Dónde te has metido? Los del criadero acaban de llamar. Oh, Connie, lo siento. Muchísimo me he quedado dormida, perdona. Kiki, olvídate. Yo voy primero al baño. Les llamaré otra vez para avisarles. Vale, perfecto. Hasta ahora. Oh, no. Kiki, tengo que entrar. No puedo, mamá. Si no, me matan en el hospital. ¿Y yo qué? No puedo, mamá. 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 No, 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 no. Perdone que se me haya hecho tarde. Me llamo Katia Baumann. Hola, no pasa nada. Soy Laura. Mi padre se tiene que ir al trabajo. ¿Aún está aquí? Sí, entre. Estará en la cocina. Bien. Y si luego tiene tiempo, venga al establo y le enseñaré todo. Al establo. Claro. Hola. 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 Disculpe que haya llegado tan tarde, pero... Seguro que no volverá a repetirse. ¿Qué hace usted aquí? Soy la ayudante del pueblo. Ah. Sea usted bienvenida. ¿Qué tal le ha ido con la vacuna? Ah. Ningún efecto secundario, gracias. Me he encontrado con su hija. Laura. Es muy guapa. Si tiene usted cualquier tipo de pregunta, Laura está aquí todo el tiempo. Yo tengo que irme ya al hospital. Allí está también mi suegra, Therese. Aunque en realidad no quería quedarse allí. Se preocupa muchísimo porque siempre ha cuidado ella de mi mujer. ¿Qué ocurre con su mujer? Mi mujer es paralítica. Obviamente, usted no puede hacerse cargo de sus cuidados íntegramente, pero sería muy amable por su parte si pudiera echarle una mano a Laura hasta que encontremos una ayuda adicional. Mi hija ya tiene bastante con los trabajos de la casa y el establo. En realidad quería pedirme un permiso. Pero por ahora no somos suficientes médicos. Como pudo ver usted misma. No se preocupe por nada. Seguro que nos las apañamos con su hija. Debido a su parálisis, el metabolismo y el sistema nervioso vegetativo de mi mujer ya no funcionan correctamente. Como consecuencia, su termorregulación no funciona. Eso significa que... Lo sé. Mi padre estuvo en cama tras una apoplejía. Andábamos constantemente con bolsas de agua caliente. Entonces, seguramente sabrá que las personas que ya no quieren tener contacto con el mundo exterior cambian mucho. Y aunque mi mujer le pida dejar todo el día las cortinas cerradas, déjelas abiertas. Gracias. Gracias. Laura, ¿puedes venir? ¿Laura, eres tú? ¿Laura? ¿Puedo entrar? Me llamo Katia Baumann, soy ayudante del pueblo. Hasta que su madre regrese del hospital, voy a echarle una mano a su familia. No necesito ayuda. No, gracias. Gracias. No se lo ha dicho con mala intención. Tampoco he dicho eso. No tiene ningún cuidador personal. No, rechaza a la gente desconocida. Aunque lo entiendo, para eso está la familia, ¿no? Sí, claro. Ven, mira esto. ¿Tampoco quieres? Solo una, por favor. Venga. Vale, está bien. Aunque quieras proteger a alguien, cometes errores. No se puede imaginar el aspecto tan horrible que tenía el potrillo. Sangre por todas partes. Por toda la hierba. ¿Qué fue lo que pasó? Un perro callejero. Un perro callejero. No la he vuelto a llevar a los pastos. No sé. ¿Hago lo correcto? No ha podido ni despedirse. Creo que no sabe que su potrillo ha muerto. Y ahora, relincha cada noche. Y tampoco quiere comer. ¿Qué habría hecho usted? Es decir, ¿se le enseña una madre a su hijo muerto? ¿O debería quedarse con el recuerdo de cómo lo amó? A veces no hay opción, correcta o incorrecta. Disculpe. Hola, abuela. Laura, escúchame, por favor. Tienes que liberarte de la mamá. Ya, gracias. Ya sé lo que hago. Si aplazas la boda por tercera vez, en algún momento Andy se acabará yendo. Ahora mismo no puedo hablar. A lo mejor puedo ir a visitarte, ¿vale? Te quiero. Adiós. Y yo a ti también. ¿Qué? ¿Está lista? ¿Quiere un café? No. ¿Podría usted avisar a mi yerno, por favor? Quería verme urgentemente. ¿Y quién es su yerno? El doctor Tomé. Es el médico jefe. Iré a ver qué se puede hacer. ¿Ha visto ya la radiografía? No sé. Disculpen. Seguramente sea. ¿Saben dónde puedo encontrar al doctor Tomé? Oh, está hoy aquí. Lo siento. ¡Ah! Ahí lo tiene, justo ahí delante. Sí, muy bien. Pero... No sé. Disculpe, ¿es el doctor Tomé? Sí. Su suegra me ha pedido que le avise para ver si podría usted pasarse a visitarla. Claro. ¿Algo más? Ya está pillado, mamá. ¿Has hablado ya con Laura? Antes de operarte, tu cadera tenía este aspecto, Teres. Por eso lo llaman fractura en libro abierto. Jules, no me quedaré de brazos cruzados. ¿Sabes lo que significa eso? Sí. Que ahora tienes una mujer minusválida y una suegra con movilidad reducida. Enhorabuena. En un par de semanas, estarás otra vez caminando. Jules, ya conoces a tu hija. ¿Sabes que son los cuidadores personales? Aunque te entre en esa cabezota con dificultad, Teres, pueden coger las riendas otros de vez en cuando. Déjame pensar, ¿fue en el 86 o el 85? Solo recuerdo que acababa de conocer a Susan y tú estabas en Elba. Esas fueron las únicas vacaciones que te has tomado. Era en Isquia. Tengo muy claro que esto no es una isla del Mediterráneo, pero considera esto como un respiro. Antes de la operación, te hemos hecho un chequeo. Y aunque no quieras oírlo, ya no tienes 25 años. Jules, Laura ya no puede aplazar su boda otra vez. Eso tampoco va a pasar. Laura se va a casar y cuando ella se vaya, los dos lo conseguiremos mano a mano. Mamá. Esta es Katia. Va a ayudarme. Porque con la boda no puedo con todo. Buenos días. Está todo en orden, cariño. Su marido me ha dicho que está buscando a una especialista. Y hasta que la encuentre, yo le echaré una mano a su hija. Si mi marido así lo quiere. Luego nos vemos. Pero tengo que comer. Sí, esta vez lo hará Katia. Inténtalo, por favor. Estaré abajo por si acaso. Bien. Entonces... Vamos a empezar antes de que se enfríe. No. 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 ¿Qué tal? ¿Qué hace todo el tiempo tan sola ahí arriba? Es la campeona mundial de escuchar radionovelas. No queda ninguna que no se conozca. ¿Aún vienen amigos de antes? ¿Mantiene algún contacto? No. ¿Y los fisioterapeutas qué? ¿Tendrá que hacer ejercicios? No. ¿Y eso por qué? Porque ella no quiere. No te he ido muy bien, ¿no? Dale tiempo y dame tiempo y ya verás. He oído que quieres casarte. Sí, con Andy de Hanover. Le conocí en un torneo. Pero no pareces muy eufórica. Pero no puedo irme de aquí. Y veo difícil poder llevarme a mamá. Pero como dice la abuela, al final todo sale bien. Y si no sale bien es que todavía no es el final. Tú también tendrías que entenderlo. Es mi madre. Ya. ¿Hola? Andy. Andy. ¿Va todo bien? Sí. Adamsberg no había visto a Momo desde hacía ya dos años. Tendría ya 23. Demasiado mayor para jugar con cerillas. Demasiado joven para abandonar la lucha. Habían llevado a Momo a la sala de interrogatorios y Adamsberg le observaba a través del cristal. Se sentó engorvado en la silla con la mirada dirigida al suelo. El prefecto ha llamado personalmente, intervino Danglard. Momo tendría que haber cantado todo antes de esta noche. Orden del ministro del interior. Imagino muy bien de qué le habrá hablado esa persona. De toda esa tropa de fantasmas que vio Lina Vendermott. Si es que eso se le puede llamar a Per, en cuya compañía dice haber visto a Hermione. Es verdad, concedió a Adam. El hombre dice que va a tragarse eso. No. Abriré la ventana. No, nada de sol. Fuera de buen tiempo. Váyase. Desaparezca de aquí. Tiene que irse. Mamá, ha sido un sueño. Todo va a ir bien. Señora Toméle. ¡Que se vaya! Desaparezca de mi casa. Desaparezca de aquí. ¡Márchese! Mamá, solo ha sido un sueño. ¡Fuera! ¡Fuera! Laura. Ven aquí. ¡Shh! Sí, estoy contigo. ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. ¿Qué tal ha ido el primer día? Ha ido bien. Ya sabe cómo son los primeros días. Si usted quiere, podríamos desayunar mañana juntos. Claro. Hasta mañana. Hasta mañana. Intentaré ser más puntual. No te pedí que me recogieras. Bien, entonces ya me voy. ¿Cuándo hayamos aclarado esto? No hay nada que aclarar. ¿Entonces por qué no has cogido el teléfono cuando he llamado? ¡Porque no lo he oído! Curiosamente, antes siempre lo oías. ¿Quieres que te diga lo que creo? Que no querías hablar conmigo. Lo siento, pero tengo que irme. ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer ahora? No vuelvas a decir su nombre. ¡Mierda! ¡Eres un idiota! ¿Y qué pasa si he ido al cine con ella? ¿Por qué lo dices abrigo antes? ¡Kiki! Esto no puede seguir así todas las noches. Yo en tu lugar desayunaría como es debido. En el hospital seguro que no hay más que bocadillos de esos. Se ha fijado en otra chica, ¿no? No. Él sabe lo superficial que es ella. Es algo un poco complicado. Pero en todas las relaciones hay broncas, ¿no? ¿Te apetece revuelto o queda un poco en la sartén? He quedado para desayunar. No te dejes pisotear, cariño. Y come algo más. Buenos días. ¿Le apetecen unos panecillos tiernos? ¿Podríamos hablar fuera un momento? ¿Ha pasado algo? Es para mi mujer. Lamento haberla involucrado en esto. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No. 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 Mi mujer no quiere que en el futuro Vuelva usted a poner los pies en su habitación Bueno, si no hay química entre nosotras Espero que encuentre pronto a alguien que resulte de su agrado No tiene nada que ver con la química Susan nunca le dará una oportunidad a alguien que no sea de la familia Mi mujer ha renunciado a toda comunicación con el mundo exterior Se ha abandonado Yo no sé qué haría si no pudiera mover más que la cabeza Los brazos de Susan mantuvieron una función residual Pero ella se negó a realizar la rehabilitación de brazos y manos con ayuda de fisioterapeutas Ahora, después de cuatro años ha perdido ese tren Junto a su cama hay una silla de ruedas En la que solo la sentamos cuando ha de ir al baño ¿Pero por qué no lucha? Siempre es fácil para una persona sana hacer esa pregunta Gracias ¿Por qué? Solo por estar aquí Disculpeme Sí, 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 sí Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo le va tu yegua? Ha desistido de llamar a su potrillo Al principio me parecía lo mejor Pero ahora me parece peor ¿Habéis cogido al perro? Perros, probablemente Pero no La abuela dice que se debe la influencia de Saturno Por eso nos pasan tantas cosas malas ¿Has ido a verla? Sí No estaba muy ilusionada con lo de la boda O mejor dicho, con la no boda ¿Ya no te quieres casar? No Se lo he dicho hoy a Andy ¿Ya no estás convencida de que sea el chico adecuado? ¿Que Andy no es el adecuado? Hasta me iría con él al polo norte Así de adecuado es Pues mantén tu decisión Todo lo demás es un error Es tu vida ¿Correcto o incorrecto? Tú misma dijiste que a veces no se puede saber con certeza Creía que ibas a montar ¿Se ha ido papá? Soy yo Había acordado otra cosa con mi marido Tiene toda la razón No sé qué se siente al tener que estar atada a una cama para siempre Solo me lo imagino Su situación es una putada De eso no tengo la más mínima duda Solo tiene dos posibilidades Hacer que la situación sea más jodida O plantarle cara Tal vez piense Que nada vale la pena Pero las cosas no solo tienen que ver con usted Con su falta de ánimo Está destrozando a su familia Váyase Claro que me iré Váyase Sí, me iré Pero no seré la única Algún día también se irá su hija ¿Y cuánto se quedará su marido? Depende totalmente de usted Por Dios, luche, luche Tiene una familia formidable Tiene una hija formidable Tiene un marido magnífico ¿Qué está haciendo usted aquí? Lo sé Acordamos otra cosa Disculpe que haya entrado en su habitación Que le vaya bien La misma, diga Bueno, aquí traigo unos cuantos más Ahora te traigo las actas Ya sabes que aquí dentro No se puede utilizar el móvil Está apagado ¿Sí? Hola Pensaba que ya no ibas a contestar Oye, oye, no, que ese no es Vaya, sí ¿Matche? ¿Puedes oírme? Sí ¿Eso es todo? Sí ¿Qué quieres oír? Matche, he reflexionado sobre lo de mi cumpleaños Tienes toda la razón No voy a invitar a nadie de Monique Lo único que me importa es que lo celebremos juntos Oye, Kiki Lo mejor será que lo dejemos ¿Mi fiesta de cumpleaños? No Todo Las cosas ya no funcionan entre nosotros ¿Me estás dejando? ¿Así de fácil por el móvil? Podemos hablarlo en casa ¿Para que puedas desearme todo lo mejor para el futuro? ¿Hola? ¿Kiki? Acabas de hablar por teléfono Puedo irme hoy antes a casa No me encuentro bien Está bien Just a case of nothing done Just a word, another lie I am strong I am strong so I won't cry So turn around and look again Fill the cup and don't say when Cause the world is on your side All along you've been lying While living at my side While pushing down your secrets Hurting me just one more time I have to go Have to find the definition To be real Love is sorrow Love is sorrow Got to go Oh Echoes Crying to the darkness Turn to light To be moving on Moving on I am not coming back I am not coming back For more When you are knocking At my door Have to find the definition To be real Love is sorrow I got to go Oh Echoes Crying to the darkness Turn to light Mierda 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 ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Dónde está vuestra mamá? ¿Estáis aquí solitos? Joder Este es el botón de voz de Katia Baumann Por favor, deje su mensaje después de la señal Gracias Cada vez que me miro al espejo Podría darme un bofetón A Está casado B Su mujer está enferma Y C Está en mi trabajo Por tanto, tres bofetones Me puedo imaginar cómo te sientes ahora No creo que puedas A mí también me pasó Estaba sentada en este mismo sitio Cuando se lo confesé a mi superiora De verdad que lo he intentado Me he dicho mil veces Ese tío me importa tres narices Está prohibido Y así debes seguir siendo Te daré otra familia, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué te ha pasado en la pierna? ¿Son tuyos? No, míos Es decir, ahora son nuestros Mark dice que solo tienen tres semanas Los he encontrado Kiki no te localizaba y me ha llamado a mí Un momento, vayamos más despacio ¿Qué te ha pasado en la pierna? Me he tropezado en el bosque Y allí los he encontrado ¿En el bosque? Sí Es que quería ir a pasear y... ¿Tú? ¿A pasear? Mamá, ¿no te parecen monos? Este de aquí tiene la cara más bonita Y ese de ahí atrás es el más travieso ¿Qué hacías en el bosque En vez de estar en el hospital? No sé, no corta Vale, empecemos de nuevo ¿Qué te ha pasado en la pierna? Es solo un esguince ¿Lo dice un veterinario? No, hemos ido al hospital Le han hecho una radiografía Y me han dado de baja Ya me puedo ocupar de ellos Un momento, ¿cómo pretendes hacer eso? Mamá, ya no tienen madre Por eso hay que alimentarlos cada cinco horas Cada cuatro horas Sí, y de día y de noche Es como si tuviéramos un bebé Cuatro bebés Tengo todo el día para ellos Sí, pero también tienes muletas, cielo ¿Y qué? Mark viene mucho y me echa una mano Sí, es verdad Es verdad Me alegra No, 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 no 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 quiero sentir que me ahogo cada vez que sufro un ataque de tos. ¿Quieres que te lleve conmigo? No. ¿Qué quieres escuchar? ¿Algo divertido? ¿O algo de intriga? En cuatro horas debes levantarte. Eso es problema mío. Después de todo, tengo que hacerle la competencia al narrador de tus radionovelas. La última vez dijiste que leía mejor que yo. ¿Eh? Lo siento mucho. ¿Qué es lo que sientes? Escucha, Susan, no pasa nada. ¿Estas cosas pasan con la tos? Voy a por una funda de edredón. Voy a mierda. ¿Qué pasa? ¿No quieren beber? Sí, pero esto está lleno de mosquitos. Pues cierra la ventana, que luego nos pican a nosotros. Toma. Creo que he cerrado. Así, muy bien. ¿Te queda bien? Y a ti también. Gracias por haber estado hoy con Kiki. No me sueltes otra vez lo de tener miedo. Pero Kiki, tú... Sois algo así como mi pequeña familia. ¿Qué era eso tan importante? He hablado casi una hora con él. ¿Con quién? De vosotros no. En realidad, solo de su mujer. Me ha llamado a primera hora de la mañana. Creía que iba a ser un buen día. Ella quiere verte. Él ha dicho que no podía imaginarlo. Eres la primera persona de fuera de la familia con la que quiere tener contacto. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué quieres hacer ahora? Katia. Pronto voy a tener muchísimo más trabajo en el hospital. Así que se me hará muy tarde por las noches. Muy bien. No me gusta el sol porque a través de él veo el polvo. El polvo que flota hacia mí me va cubriendo y me va enterrando. Y por eso siempre prefiero que las cortinas permanezcan cerradas. No solo yo he cambiado después del accidente. Mi madre, quizá menos, pero me conoce muy bien. La criatura con babas a la que se la da de comer y que se lo hace en la cama. En mi familia siempre hemos tenido un pacto implícito. Mantener todos los problemas alejados. Incluso mi hija sigue esa pauta. Hace de adulta jodidamente bien. Yo debería cogerla en los brazos y consolarla. Pero lo peor para mí es la actitud de mi marido. Pienso tan a menudo en cómo nos conocimos durante la carrera. Él venía de París. Tendría que haberle visto entonces. Todas estaban coladitas por él. Pero me lo quedé para mí. Por mí se mudó a este pueblucho. Se buscó aquí un trabajo. No ha sido fácil, pero siempre ha dicho que le encantaba discutir conmigo. Dios, cómo nos hemos peleado. Ahora delibera. Habla conmigo como si fuera una más de sus pacientes. Siempre comprensivo. Sin levantar la voz. Usted es la primera que me ha gritado desde el accidente. Yo no le he gritado. Sí, me ha rugido desde lo más profundo. Y me ha venido bien. Con gusto puedo repetirlo. Quiero que mi hija pueda casarse. Y no quiero que mi marido me deje cualquier día. Bien. Me quedo. Pero con una condición. Hola. Yo soy la señora Baumann. Hola. Once upon a time is over. Once upon a time was strong. Once upon a time is a story going on. Once upon a time is a fallin' slowly around me. Once upon a time is a story going on. Vamos, venga. Todos fuera. Once upon a time is a story going on. ¿Dónde está el otro? Pues ahí. Pues ahí. Y I wonder what it is that we have. Turns a nightmare into a dream. When you're feeling so strong, then you're never alone anymore. There's a time when you really want to know. In a way there's a time when you really need to know. For a perfect day. A perfect day. A perfect day. A perfect day. And I wonder what it is that we have. Mark, no seas pereceso. Esto es bueno para los cachorros. Además, después te lo podrás enseñar a tus nietos. ¿Con qué nietos, eh? Va, déjalo ya. ¿Por qué no? Bueno, ni siquiera tengo hijos propios. Tampoco tengo mujer. A mí se me ocurre una. ¿En serio? Mi bendición ya la tienes. Es genial, Kiki, pero me temo que con tu bendición no bastará. Mamá a veces necesita más tiempo. Ya, eso es cierto. Créeme, puedo juzgarla muy bien. La conozco desde hace la tira. Perdona. Weber. Sí. Sí, estoy ahí enseguida. Sí, hasta ahora. Lo siento, pero tengo una emergencia. ¿Vas a volver para cenar? ¿Es una invitación? Podríamos cocinar algo y sorprender a mamá. Perfecto. Quedamos así. Adiós. Eso me sorprendió la primera vez. ¿El qué? Hay personas que lo dan todo separado. La carne, el puré y las verduras. Y otras lo mezclan. Vaya, discúlpeme. Seguramente lo hago porque es como lo como yo. Yo también. Sí que he tenido suerte. No he podido ni frenar el volante. Ha sido todo tan rácido. No he podido ni frenar. No he podido ni frenar. Se me ha tirado encima del coche. No he podido ni frenar. Ha debido desorientarse por algún motivo. ¿Ha pasado alguna vez? Sí. Tenían razón. No es ningún perro. Es una loba. ¿Lo ves? Sí. Tú lo has dicho. Claro que sí. De estos ya hemos tenido. Vienen de Italia por el cantón de los grisones. Exacto. Ya, supongo que buscaba comida para sus cachorros. Por eso han muerto tantos animales últimamente. Desde luego. Esa no estaba sola. ¿Os habéis fijado en los pezones? O sea, que no son cachorros de pastor alemán. Mañana mismo enviaré el ADN. ¿Y qué pasa si al final son lobos? Conozco una reserva estupenda que está cerca. Se sentirán como pez en el agua. Mark, quédate a cenar. Anda. ¿La próxima vez? ¡No! Esto no parece una nube de reconciliación. No. Más bien un frente de tormenta. Aún no me ha preguntado por qué llevo una escayola. Eso está feo. No, no está feo. Le he ofendido. Y eso sí es feo. Yo qué sé, de pronto echaba tanto de menos Munique y por eso le dije cosas que en realidad no quería decir. ¿Y se ha acabado? No. Todo esto es solo un pequeño paréntesis. Me tiene en vilo. Yo en su lugar haría lo mismo. ¿Y qué pasa con tu cumpleaños? Con las muletas ya no me apetece. Así que o lo celebro con Matze o no lo celebro. ¿Y qué pasa si te deja tirada bajo la lluvia junto con tus muletas? ¿Qué me empaparé? ¿Y qué pasa contigo? No, Kiki. Tienes que celebrar los 18. Solo te haces adulta una vez en la vida. Mamá, no hace falta que digas que está casado. Lo sé hace tiempo. Le he visto hablar con su suegra en el hospital. Mamá, me sabe fatal. Tú también estás bajo la lluvia, ¿verdad? Más bien, bajo un tornado de granizo. ¿Puede haber un tornado de granizo? Pero eso solo lo sabemos muy pocos, porque en realidad no se sobrevive. ¿Qué hacemos? Te propongo que comamos un montón de chocolate, porque eso siempre ayuda. No, 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 no. Por desgracia, los progresos que esperábamos no se están produciendo. ¿Y eso significa? Que no puedo hacer milagros. Sencillamente ha llegado con cuatro años de retraso. Hemos tenido la suerte de haber conseguido la sensibilidad del dedo índice de la mano derecha después de cuatro años. Pero que el brazo de la señora Tomé vuelva algún día a funcionar en condiciones. Me arriesgo a dudarlo. Lo más importante es que pueda disfrutar algo de la vida. Sí. ¿Y siempre hay milagros? Hay días jodidos y hay días no tan jodidos. Y hay otros días, ya llegarán. Gracias a Dios, aún me quedan los sueños. Pienso que puedo incluso volar. Un momento, un momento. ¿Qué quieres, qué? Esa no es respuesta a mi pregunta. Solo quería saber si es posible. Pues claro que es posible, en teoría. ¿Y es peligroso? Bueno, es igual de peligroso que para una persona sana. Creo que si lo hacemos, le haría mucha ilusión. ¿Y si te gusta? Bueno, cuando me diga que la vida es todo el mundo. Es decir, que la vida es todo el mundo. Es decir, que la vida es todo el mundo. ¡Mira eso! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Cómo mola! ¡Mi madre en parapente! ¡Eso no lo hacen el resto de las madres! Sí, tienes una madre que mola. ¡Eh! ¿Qué tal? Este es Andy. Ya me lo había imaginado, hola. Hemos vuelto a hablar y al final vamos a casarnos. Sí, me ha quedado claro que sin Laura las cosas no funcionan igual. Sí. Aunque estés un poco loca... Que no, no es cierto. Pero es un encanto. Esa es mi madre. Gracias, muchas gracias. ¡Abuela! Sí. Hola, Teres. ¡Ah! Está bien el pelo. ¿Qué tal está? Se podría decir que las cosas han cambiado un poco. Ajá. ¿Ha habido alguna novedad más mientras he estado fuera? ¿Han aterrizado un par de extraterrestres? Freya ha salido hoy por primera vez. Como digo siempre, al final todo sale bien. Y si no sale bien es porque todavía no es el final. Vengo a despedirme. Mañana es el cumpleaños de mi hija. Aún debo preparar algunas cosas. Y a vosotros os deseo suerte. Sí, para cuando estemos en el polo norte. Me bastaría con ir a Hanover. Pero hasta entonces vendrás a visitarnos, ¿no? Papá seguro que se alegrará. Katia. Espera. ¿Laura? La verdad es que debería haberme caído antes por las escaleras. Gracias. Gracias por todo. Gracias. 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 Si que ha valido la pena darte mi dirección mil veces. Ya no contaba con esto. Gracias. 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? No puedo. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Tu hija cumple años dentro de 50 minutos. Si no quieres perderte la fiesta sorpresa de Kiki, tendrías que irte allá. Entenderé si no quieres volver a saber nada de mí. ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Qué? Hemos estado ocho meses juntos. Algo así no se hace, ¿verdad? No. Entre hombres y mujeres pasan todo tipo de cosas distintas. ¿Acaso has hablado con él? No. No necesito que sientas lástima por mí. Dios me libre de hacer eso. Ven, levántate. ¿Qué quieres que haga ahí fuera? Nada de preguntas. Venga. Mamá, ¿a qué viene esto? ¿Te quieres esperar? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Kiki! ¡Cumpleaños feliz! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Felicidades, Kiki! Felicidades, amor mío. Gracias. Bueno, primero vamos a brindar por ti. Chin, chin. Bueno, es lo que pasa cuando te tropiezas por los campos. Para esto aún tendrás que esperar un poco. ¿Es para mí? Sí. Está bien. Yo le he comprado ya. Sí, pero creo que todavía no lo ha visto. ¡Oh, son súper chulos! Gracias. Gracias, 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 gracias. Una pena que no los puedas probar ahora. ¿Mamá? Sí. Ven. ¿Qué pasa? Tienes que ponértelos por mí. ¿Yo? Por favor. Oh, no. ¡Se los pongo! ¡Se los pongo! ¡Se los pongo! ¡Se los pongo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! Bueno, se acabó. ¡No, no, no, no! Maxi, vamos. No podemos hacerlo. Yo me siento como un capullo. Mira quién viene por ahí. Feliz cumpleaños, Kiki. Gracias. ¿Qué te ha pasado en el pie? Nada grave. Felicidades, Kiki. Dime, cariño, ¿todo bien? ¿De verdad no quieres que te ayude? No, déjame en mí. Susan, yo no le aclararía con esa tecnología. Sí, es muy fácil. ¿Estás bien? A lo mejor sí que debería practicar más. No ha pasado nada. Creo que deben acostumbrarse los unos a los otros. A veces las cosas van lentas. Por desgracia. Pero seguro que todo se arregla. En cualquier momento. Me это. No es tan... No es tan... No es tan... No es tan... ¡Suscríbete!